Ya no sé qué decir Si quedarme callado O decirte gritando Que no doy más No puedo más Ya no sé Lo que hacer Si seguir alejado Por rendirme en tus brazos Ya no sé Decide tú Vuelve conmigo Vuelve Decide tú Algo por mí Decide tú Vuelve Si quieres Vuelve No puedo más La soledad Me va a matar No puedo más Porque tengo un fracaso Ya no sé Decide tú Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Me va a matar Me va a matar Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Lo que yo traigo Yo traigo en el alma Que no me deja vivir Muero Muero La gente no sabe Que muero Yo a veces no sé Lo que quiero Si olvidar O correr Junto a ti Vuelve Que me muero Yo sé que he jugado Con fuego Y a pesar de todo Yo espero Que otra vez Volverás Junto a mí Nuestro amor perdido No puedo creerlo Que sea verdad Nada en el mundo me importa Porque tú no estás Tengo que pretender Que no te lloro Cuando me quedo solo Que no me duele ni sufro Cuando alguien me pregunta Por qué Te perdí Todo este amor Que yo traigo en el alma Que no me deja vivir Muero La gente no sabe Que muero Yo a veces no sé Lo que quiero Si olvidar O correr Junto a ti Vuelve Que me muero Yo sé que he jugado Con fuego Y a pesar de todo Yo espero Yo espero Que otra vez Volverás Volverás Muero Junto a mi Vuelve Que me muero Y a pesar de todo Y a pesar de todo Yo espero Y a pesar de todo Que otra vez Volverás Junto a mi Vuelve Que me muero Yo a veces no sé Lo que quiero Yo a veces no sé Un desengaño Un desengaño No es morir Sabrás Sabrás Porque mi vida Es toda tuya Estoy contento Estoy contento La verdad Con tu franqueza Le explicar Que llegue tarde A tu amor La vida es corta Y al final Sabrás Que si te quieren Que si te quieren Ya ganaste Si tu cariño Se acabó Estoy tranquilo Corazón Al fin Al fin Que nunca Comenzó Ya de mi parte No hay rincones Porque mi vida Es toda tuya Estoy consciente De lo que haces Pero mi vida Es toda tuya La vida La vida es corta Y al final Sabrás Que si te quieren Ya ganaste Si tu cariño Se acabó Estoy tranquilo Corazón Al fin Que nunca Comenzó Ya de mi parte No hay rincones No hay rincones No hay rincones Porque mi vida Es toda tuya Estoy consciente Estoy consciente De lo que haces Pero mi vida Es toda tuya Es toda tuya La vida es corta Y al final Sabrás Saberás Que si te quieren Ya ganaste Si tu cariño Se acabó Estoy tranquilo Corazón Al fin Que nunca Comenzó Un desengaño Un desengaño No es morir No hay rincones 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 Me nació del alma ese amor que te tengo Tú me haces vibrar cada fibra del cuerpo Con solo mirar esos ojos tan bellos Tú me haces llegar muy cerquita del cielo Encontrarte a ti me ha cambiado la vida Justo en el momento que lo requería Y aunque no encontraba ninguna salida Devuelves de nuevo mi fe ya perdida Me nació del alma por ti este cariño Como ya hacía tanto que no había sentido A punto de ahogarme el dolor hoy respiro Recombré mis fuerzas y estaba vencido Me nació del alma decir que te quiero Como me hacía falta un amor verdadero Moré a poco a poco por el desconsuelo Tú me levantaste y estaba en el suelo Encontrarte a ti me ha cambiado la vida Justo en el momento que lo requería Y aunque no encontraba ninguna salida Te vuelves de nuevo mi fe ya perdida Me nació del alma por ti este cariño Como ya hacía tanto que no había sentido A punto de ahogarme el dolor hoy respiro Recombré mis fuerzas y estaba vencido Me nació del alma decir que te quiero Como ya hacía falta un amor verdadero Moré a poco a poco por el desconsuelo Tú me levantaste y estaba en el suelo Yo me levantaste y estaba en el suelo Yo me levantaste y estaba en el suelo Me levantaste y estaba en el suelo Y quedarme callado O decirte gritando Que no doy más No puedo más Yo no sé Lo que hacer Si seguir alejado O rendirme en tus brazos Ya no sé Decirme tú Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve Decirme tú Hago por mí Decirme tú Vuelve si quieres Vuelve Vuelve No puedo más La soledad Me va a matar Yo no sé Yo no sé Porque temo un fracaso, ya no sé, decide tú Vuelve conmigo, decide tú, algo por mí, decide tú Vuelve si quieres, no puedo más, la soledad me va a matar Vuelve conmigo, decide tú Tengo que pretender, que no me duele que ya no estés aquí Que no me duele que poco a poco yo no esté muriendo de amor por ti Tengo que pretender, que no te lloro cuando me quedo solo Que no me duele ni sufro cuando alguien me pregunta por qué te perdí Todo este amor que yo traigo en el alma, que no me deja vivir Muero, la gente no sabe que muero, yo a veces no sé lo que quiero Se olvidar o correr, junto a ti vuelve que me muero Yo sé que jugamos con fuego, y a pesar de todo yo espero Que otra vez volverás junto a mí Nuestro amor perdido, no puedo creerlo que sea verdad Nada en el mundo me importa, porque tú no estás Tengo que pretender, que no te lloro cuando me quedo solo Que no me duele ni sufro cuando alguien me pregunta por qué te perdí Todo este amor que yo traigo en el alma, que no me deja vivir Y muero, la gente no sabe que muero, yo a veces no sé lo que quiero Se olvidar o correr, junto a ti vuelve que me muero Yo sé que jugamos con fuego, yo sé que jugamos con fuego Y a pesar de todo yo espero que otra vez volverás Que otra vez volverás muero Yo a veces no sé lo que quiero, si olvidar o correr Junto a ti vuelve que me muero Junto a ti vuelve que me muero Y a pesar de todo yo espero que otra vez volverás Junto a mí vuelve que me muero Yo a veces no sé lo que quiero Yo a veces no sé lo que quiero Estoy mal y bobo Yo a veces no sé lo que quiero Yo a veces no sé lo que quiero Un desgracido Este año no es morir, sabrás, porque mi vida es toda tuya Estoy contento, la verdad, con tu franqueza al explicar que llegue tarde a tu amor La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rincones Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rincones Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya Pero mi vida es toda tuya La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Al fin que nunca comenzó Desengaño no es morir No hay rincones Me nació del alma ese amor que te tengo Tú me haces vibrar cada fibra del cuerpo Con solo mirar esos ojos tan brejos Tú me haces llegar muy cerquita del cielo Encontrarte a ti me ha cambiado la vida Justo en el momento que lo requería Y aunque no encontraba ninguna salida Te volvés de nuevo mi fe ya perdida Me nació del alma por ti este cariño Como ya hacía tanto que no había sentido A punto de ahogarme el dolor hoy respiro Recobré mis fuerzas y estaba vencido Me nació del alma decir que te quiero Como me hacía falta un amor verdadero Moré a poco a poco por el desconsuelo Tú me levantaste y estaba en el suelo Encontrarte a ti me ha cambiado la vida Justo en el momento que lo requería Y aunque no encontraba ninguna salida Te volvés de nuevo mi fe ya perdida Me nació del alma por ti este cariño Como ya hacía tanto que no había sentido A punto de ahogarme el dolor hoy respiro Recobré mis fuerzas y estaba vencido Me nació del alma decir que te quiero Como me hacía falta un amor verdadero Moré a poco a poco por el desconsuelo Tú me levantaste y estaba en el suelo Lo que sospecha Aorde chino Más 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.